Hola mamá Hola mamá, ¿cómo estás? Ya tengo que estudiar para un examen de postrecho Ay, ¿cómo crees que te va a ir? Bueno, está muy difícil la materia Sí, pues estudia mucho y échale ganas Y vas a ver que todo va a estar aquí ¿Qué puede? Sí, de nada Mira Anaí, esta fiesta que... ¡Tenemos que avisarle a Valentina! Presente por gestos La profesora güey nunca enseñó esto ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a fallar Anaí me está hablando Vamos a ver qué quiere Te queremos invitar al Rebe este fin de semana Para festejar nuestra salida ¿Verdad, Roberto? Sí, claro que sí Ya has de venir No nos hemos visto en mucho tiempo Qué chido Gracias, pero le prometí a mi mamá Que iba a estudiar para mi examen Ya para la otra Me gustaría que vinieras con nosotros Para que festejaras nuestra salida Dile que vas a estudiar con nosotros Dile algo Lo pensaré ¿Sabes qué? ¿Qué más da eso? Anaí ¿A qué hora me recombes? Dile siguiente Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien Bien Te quería hacer una pregunta ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a estudiar hoy? ¿Puedo ir a estudiar mi amiga? ¿Y aquí las dos también? No sé cuántas horas Lo que hay que ver Oh, porque van a venir tu primo Fernández Que sea feliz No me tarda mucho ¿No? Ok, bueno ¿Para qué vas a estudiar? Para la clase del corte Oh, ¿para este? Sí Bueno, sí, está bien Gracias, mamá Adiós, mamá Adiós, hija Deja ya, yo no ¿Puedo ir a estudiar? ¿Puedo ir a estudiar con mi amiga? Ah, ¿puedo ir a estudiar? ¿Puedo ir a estudiar? ¿Unas cuantas horas? ¿Unas cuantas horas? Adiós ¿Qué es lo mismo? Un ratito, nomás Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bueno ¿Puedo ir a estudiar? Sí ¿Puedo ir a estudiar? 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 ¡Oh, sí está bien! Puedo ir a estudiar Gracias Y el sé que nomás traigo un libro todo el día Oh, no, pues qué bueno Porque le eché ganas a la escuela ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Pues está bien Este es el más apegado de tu parte ¿Sí? Oh, pues muy bueno Me da gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, chiquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Muy bien, chiquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién? ¿Es la Valentina? No, 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 no lo entiendo. No, no, no. ¿Quién es? ¿Es la Valentina? ¿Qué anda haciendo? Nunca sabía estudiar. Es lo que me... Me va a oír cuando ella llegue a la carta. Va, ya llegué. ¿A dónde se estudió? ¿Se estudió? ¿Entonces, por favor, a qué debe esto? No lo estoy mintiendo. ¿Con quién fuiste a mi? Con una amiga. ¿De la escuela? Valentina. Ok, entonces explícame esto. ¿Estás tomando cerveza y bailando? ¿Lo que fuiste a estudiar? ¿Es lo que va estudiando? ¿Quién? Yo te puedo explicar. Estudio se ve mucho más mayores que tú. ¿Estás con mis amigos? ¿El año pasado? ¿Estudiando? No. ¿Y a dónde fuiste? Estaba muy estresada, ¿ok? Demasiado. Es mucho trabajo y no sé qué lo pueda pasar. O sea, es matemático. Valentina, ¿por qué puede hacer el examen que es bien fácil? No puede ser, profe. La situación de Valentina son muchas cosas que muchos jóvenes están pasando en estos momentos. No piensan antes de actuar. Como Valentina, en su situación, la invitaron a una fiesta en la cual ella debería de haber estudiado para su examen de cuarteto. Lo cual la llevó a que reprobara su examen y con esto muchos jóvenes deben reflexionar todos sus actos. Sigue aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra está. Los amigos tuvieron un estado que hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas, por amigos que no son amigos en verdad. Y ahora, a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora, a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. That shit, nigga. Ahora, pa' ella, los días son grises. Porque sus mañanas no son felices. Los que eran besos, ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle.